Refrescar la memoria para quien no sepa, la guaranía que vamos a interpretar como un civil fue compuesta en 1934 por letra de Carlos Miguel I y música de mi padre y fue compuesta para la primera cantante femenina porque en la primera entonces, en 1933, no había cantantes femeninos que canten guaranías y Agustín Barbosa, menos mal que ella no le conocía a mi mamá, sino que ella es un cristiano mamá pues no sé por qué mi mamá, un poco lo que era tan cerrosa por mi papá ni que esto se vele Leonardo DiCaprio ya no, ahí se lo sosperseguillo ahí, te puedo llegar y en cada uno de los años con mis flores después de eso, vino a la Argentina Ernesto Lecona y sus Cuban Boys y su cantante era una pelirroja, pero me acuerdo en estos dos nomes pero era una impotente y entonces le llevó, después de la segunda noche que le tocaron le llevó al maestro Carlos Miguel I y él le dijo que él le gustaba verle cantando, si se le gustaba verle entonces, ya mire, ya fue a la gente de música por ahí, ya mire, ya fue a la gente de música cantante y por eso nació Alma Vibrante estando en el estudio de grabación comienza a cantar papá, yo soy la sencilla mujer para la padre, 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 padre y dijo lo del director ¿cómo usted, siendo parrón, va a decir yo soy la sencilla mujer para la voy a arreglar y yo me imagino a mi papá así con la arreglaría de una vez del otro lado la verdad que no pegaba ni con chiquito entonces, estando ahí Carlos Miguel Jiménez yo voy a solucionar el inconveniente y voy a hacer unos versos de introducción y así nace Alma Vibrante que me da a cantar acá con mi querida que ella ni se acuerda que yo siento a ella y que ella y sí, que gracias a Dios vagando por todos los espacios luminosos este oasis de la paz y cuna de la libertad llamada América tiene este canto producido para la mujer paraguaya la voz del amor de las hijas de mi patria a sus hermanas del mundo de acuerdo con el sueño artístico de que en una hora aventurosa de las naciones los hombres y las mujeres nos pasemos las manos a la sombra de nuestras hermosas y gloriosas banderas entre las alas yo soy la sencilla mujer paraguaya de tres en gloria y dentro de la antigua generatura yo traigo el amor y en música pura la voz de una raza que vuelve a la vida con el ritmo que marcha en la pecadora de la estrella y la flor soy alma vibrante que voy repartiendo yo soy la sencilla y en el corazón de la américa y en el corazón de la américa que hay conmigo vienes de por ti me dio desde el cielo en el tráfico hermoso en el sol y así el fuego en mi brazo en mi canto del diente y así el fuego en mi en el corazón de la américa en el corazón de la américa en el corazón de la américa y 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 en el corazón de la américa Tengo de hacer divino la historia. En el cuerpo Dios sabe que en el instante lo diga y que en el fin. Y digo cariñales, que tú vas a besar el color de mi gloria. Y es de la madera de los ajáres. Y vengan tú ti. Gracias.